Desde la tarde de este lunes, familiares de Gabriela Cobellara, alcaldesa de Juárez, Coahuila, la reportaron como desaparecida por lo que elementos de la Fiscalía General del Estado ya investigan los hechos. Tras el reporte, la camioneta tipo Cheyenne color blanco propiedad del municipio que conducía la alcaldesa fue encontrada abandonada en la calle Adam Rocha de la colonia Sarabia en el municipio de Sabinas, a la altura de una escuela primaria. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal realizan las investigaciones correspondientes con la información que proporcionó el esposo de la víctima, quien presentó el reporte de desaparición entre las 19 y 20 horas de este lunes 10 de diciembre. La desaparición de Cobellara ocurre unos días del secuestro y posterior rescate de Felipe Median, exalcalde de Matamoros, Coahuila. En redes sociales, familiares de la alcaldesa difunden mensajes para dar con su paradero.